La Secretaría de Salud aún no tiene fecha para la construcción del centro de hemodiálisis ni la ampliación del hospital de Zitacuaro. Todavía no se han asignado los recursos y como estos son compromisos de campaña federal, estamos esperando cuando se asignarían los recursos y por supuesto, sabiendo que estamos emprendiendo dos proyectos así tan grandes, yo no estoy seguro que en el futuro cercano se vayan a asignar recursos para el centro de hemodiálisis o para la ampliación del hospital de Zitacuaro o recursos para Patzingán. Yo veo difícil que empecemos cinco frentes, yo creo que ninguna guerra se gana con muchos frentes, pero quisiera ver que no se interrumpe y en el término de dos años se terminarán estos dos hospitales de Morelia y seguramente como tanta obra pública federal o estatal, pues tiene que programarse de acuerdo a la asignación de recursos. Por ello, los pacientes del oriente seguirán siendo atendidos en la capital michoacana. Ya ves que no hay ningún presupuesto asignado para el tema de insuficiencia renal, entonces la Secretaría busca lo más que puede recursos para apoyar a los pacientes que están sin ningún recurso económico, pero yo creo que el tema requiere de la participación del paciente y su familia, de la autoridad municipal que le toque y de la Secretaría de Salud. De otra manera, no hay ahorita ni habrá en el futuro recursos suficientes. Estudios de la UNAM concluyeron que no es el agua el condicionante para la alta incidencia de enfermedades del hígado y riñón en el municipio de Hidalgo. Primero, que la incidencia es unos dos puntos, dos décimas de punto porcentual más alta en el oriente del estado. Segundo, que no es el agua de los azufres la que está condicionando esto, eso ya se estudió a fondo. No tiene metales pesados y otras cosas que se considera pueden dañar al riñón. Lo único que tiene y no tiene mayor trascendencia es que es un agua bastante ácida. El centro de hemodiálisis no será construido en este año. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.